¿Cuál será nuestro próximo destino viajero? ¿Y vos? ¿Estás listo para acompañarme? ¿Vamos? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Qué hermoso volver a encontrarnos de nuevo en un programa más de Destino Viajero! Mi nombre es Julita Vega y como siempre es un placer descubrir, visitar rincones de nuestra hermosa provincia de Córdoba. Rinconcitos que seguro no conocíamos, así que como siempre te espero acá para emprender un nuevo destino viajero en cada programa. ¿Redes sociales? Acá abajo, por si querés chusmear algún programa emitido, algún destino que quieras volver a ver, Destino Viajero TV en Instagram, Destino Viajero en YouTube y en Facebook. En el día de hoy tenemos un programón. Déjame que te cuente un poquito a ver si adivinás de qué destino te estoy hablando. Es una localidad serrana y hermosa, ubicada en el Valle de Parabachasca y bordeada por el río Anizacate. En este lugar la naturaleza abunda, así que es ideal para el relax y para las actividades al aire libre. ¿Ya adivinaste qué destino te estoy hablando? Hoy en Destino Viajero vamos a descubrir y visitar La Serranita. ¡Vamos! ¡Vamos! Inmersa en el Valle de Parabachasca, La Serranita aparece como un destino ideal para el relax, las actividades al aire libre y los paseos por la naturaleza. Este rincón serrano es un verdadero paraíso de arenas que se funden en el río y reflejan el brillo del sol cordobés. Refugio de pura paz y a tan solo a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, La Serranita es uno de los destinos más tranquilos y cercanos a la capital provincial. Repleta de sauces criollos y algarrobos, sus bellos paisajes se disfrutan a orillas del río Anizacate, el principal atractivo de la comuna. Regalando muchísima naturaleza, La Serranita es uno de esos rincones donde el tiempo parece no transcurrir y la tranquilidad invade a cada uno de los viajeros que deciden visitarla. Esta localidad es especial para relajarse y disfrutar de un entorno serrano sin precedentes y el aire bien puro. No te quedes sin visitarla. Calles tranquilas, gente amena, buenas costumbres y un paisaje excepcional hacen de La Serranita un destino imperdible. Por sus callecitas de tierra, que son ideales para recorrer caminando, aparece la joyita del pueblo, la iglesia Stella Montis, construida en la década de 40. Este templo, junto con toda la vista serrana que la rodea, le da forma a esta pequeña comunidad que regala todos sus tesoros para el asombro de sus visitantes y viajeros. Un sitio imperdible para emprender caminatas es su paseo costanero, que permite admirar cómo las aguas del río Anizacate acarician la costa mientras los árboles regalan su frescura y su sombra. Este cristalino río bordea la pequeña comuna y obsequia a su paso un ambiente encantador que invita a realizar actividades al aire libre. En este entorno maravilloso, el viajero podrá encontrarse con playitas de aguas tibias y transparentes, ideales para refrescarse durante las épocas más calurosas de verano. Mirá qué hermosas imágenes te estamos mostrando con Destino Viajero. Otra actividad al aire libre será disfrutar de una jornada a puro entretenimiento en el Parque Recreativo La Serranita, que propone múltiples juegos y atracciones para niños y niñas de todas las edades. La Serranita es un pequeño paraíso en el Valle de Parabachasca, rodeada por un verde espeso que se eleva por las laderas y ostenta paisajes encantadores que tientan a salir y disfrutar del aire serrano. En este lugar, las actividades preferidas son las cabalgatas, los paseos en bici y las competencias de running en la naturaleza. A pocos kilómetros, la Reserva La Rancherita se suma como otro sitio para visitar por su imponente naturaleza. Espero que estén tomando nota de todos estos fascinantes lugares. Qué encantador este pueblo ubicado tan pero tan cerca de Córdoba. ¿No les dieron ganas de visitarlo ustedes también? Ahora nos acercamos a los lugareños de esta localidad para preguntarles, ¿qué es lo más lindo de La Serranita? Hola, soy Rosalia Pérez, yo vivo aquí en La Serranita y hemos elegido este hermoso espacio que podrán apreciar, que es nuestra biblioteca comunal de La Serranita. Y, bueno, personalmente elegí este espacio porque es un lugar abierto a nuestra comunidad, desde el cual se generan diversas acciones en relación a la cultura. Y, bueno, es un sueño y un proyecto que veníamos gestando desde hace muchos años. Y ya tiene cuatro años de vida esta biblioteca. Y a partir de aquí, de este espacio y con las personas que llevan adelante esta biblioteca, que son Débora y Érica, y conjuntamente con todo el área de cultura, generamos todo tipo de actividades abiertas a la comunidad. Una de esas actividades que es un fuerte de esta biblioteca es el apoyo escolar. Estamos aquí acompañando a los niños de nuestra comunidad, tanto del primario como del secundario, acompañando sus procesos, brindando apoyo. Y, bueno, también conjuntamente con el área de cultura se gestan distintas propuestas. Este año tenemos la alegría de tener una orquesta social y comunitaria, dirigida a los niños y adolescentes de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Mario, soy vecino de La Serranita desde hace muchos años. Y quería comentarle que, para mí, lo más lindo que tiene La Serranita es su entorno natural y la tranquilidad con la que vivimos aquí. Por eso les recomiendo a todos los que nos quieran visitar que van a pasar hermosas jornadas, muy tranquilos y disfrutando de todo lo bello de esta localidad. ¿Qué te pareció esta introducción de todo lo que vamos a hacer en La Serranita? Solamente fue una pequeña parte de todo lo que se viene, que es un montón. Así que quedate ahí prendidísimo a la pantalla de Telefe Córdoba. Nuestra visita va a empezar de la siguiente manera. Primero vamos a conocer la historia y la cultura del lugar en la Capilla Stella Montis. Este lugar, puntualmente, es súper valioso para los lugareños. Como segundo punto te vamos a mostrar dos opciones al aire libre. Primero vamos a ir al Parque Recreativo La Serranita. Y después vamos a recorrer un poquito el río Anizacate, que no tiene desperdicio. Y ya pegando la vuelta para Córdoba capital, vamos a ir por la gastronomía. Vamos a conocer platos exquisitos de ahí de La Serranita. ¡Empecemos! Acabamos de llegar a La Serranita y ahora nos vamos a dirigir a la Capilla Stella Montis, donde nos está esperando Carlos para conversar con nosotros sobre la historia de este lugar. Hola, bueno, buen día chicos de estilo viajero. Bienvenido a todos los televidentes acá a la localidad de La Serranita. Como verán, estamos con una vista de nuestra Capilla Stella Montis, que es el centro de este lugar, este pueblito serrano. Un pueblo que está ubicado sobre la ruta provincial número 5, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, con la cercanía a Dique Los Molinos como punto de referencia, y la ciudad de Altagracia, centro histórico y centro del departamento donde está ubicado, que es el Valle de Parabachasca. Esta localidad es una localidad que data de unos 80 años aproximadamente, y bueno, como verán, los orígenes del lugar se desarrollaron alrededor del río Rizacate, que es otro punto geográfico que nos identifica. Un río muy conocido en Córdoba, con aguas permanentes, que son aguas cristalinas, y que son muy aprovechadas por el turista y, bueno, y obvio, los habitantes de La Serranita, que son los que eligieron este lugar como punto de vida para establecerse y, bueno, para disfrutar de este lugar que está enclavado en la sierra y, bueno, que tiene todos estos recursos que son únicos, recursos naturales que son aprovechables, que hacen una calidad de vida muy distinta al resto de otros lugares, que es más urbanización. La Serranita ofrece a sus visitantes la belleza de sus paisajes, que pueden ser recorridos a pie, en bicicleta o a caballo. Al final de una callecita tranquila, se levanta la capilla Stella Montis, un acogedor y apacible oratorio que propicia un momento de reflexión. Esta construcción, que data del año 40, está adornada por un paisaje serrano encantador y abre sus puertas a los viajeros que buscan un turismo religioso. Y, bueno, y en parte de esa historia viene esta capilla donde estamos parados, y la capilla Stella Montis, que, bueno, que fue inaugurada o construida por vecinos de esta localidad que las propiedades están a la izquierda de la capilla. Gente de Italia, la familia Castiglioni con un grupo de amigos que hoy conviven en este barrio, bueno, decidieron construir esta capilla, porque ellos son muy religiosos, venían de Italia y el nombre se le debe a una virgen de una localidad italiana que ellos representaban. La capilla Stella Montis es muy valiosa para los lugareños de La Serranita debido a la importancia que tiene esta en la comunidad. Te recomendamos visitarla y recorrerla sin prisas, contemplando a tu paso los diferentes adornos y decoraciones que seguro han sido testigos de un montón de historias. Lo que nos gusta de La Serranita, todo su entorno, la gente, nosotros muchos amigos de muchos años, entonces el compartir con estos vecinos donde todos los días te ves, te podés saludar, es de acuerdo, no en distintas ideas, pero siempre es una cordialidad bastante, muy interesante y muy acotado, muy arraigado de lo que es el lugar. Obvio, lo más importante de La Serranita es lo que tenemos que nos rodea, la naturaleza, el río, compartir con la familia, el turismo familiar y bueno, y bien a mis recuerdos que muchos años atrás uno hacía de grandes amistades de otros lugares porque convengamos que el turismo también era distinto, no era solamente de semanas sino de meses, entonces tenía una relación con mucha gente de otras provincias, entonces donde se hacía una amistad distinta, entonces eso se ha arraigado mucho en lo que es la gente de La Serranita y bueno, a mí me gusta por eso, donde uno se siente libre, salía a caminar tranquilamente, la seguridad es espectacular. Desde acá de La Serranita y de la capilla de Estela Monti, quiero invitarlos a todos, todos los que ven este programa, a que bueno que nos visiten, que visiten La Serranita, que es un lugar muy cómodo para llegar, muy fácil acceso, con una ruta 5 muy importante donde se llega fácilmente de cualquier punto del país, que disfruten del lugar, que lo respeten como tal y que aprovechen lo que es un caminata, un mountain bike, el bañarse un río con agua cristalina, el convivir en familia por la seguridad que hay, entonces no queda más que desde mi humilde lugar invitarlos a que nos visiten, que disfruten de la gastronomía, la hotelería, el que gusta acampar hay camping para hacerlo, hay un montón de posibilidades de alojarse y sobre todo compartir, compartir con los vecinos y sobre todo la familia. No te olvides de visitar esta capilla en La Serranita, no te vas a arrepentir. Qué lindo fue conocer la capilla Stella Monti, súper interesante, este lugar está en el medio de la naturaleza de La Serranita, así que ahora te toca a que vos la visites y la disfrutes como lo hicimos nosotros. Allá la gente de La Serranita siempre te esperan con los brazos abiertos. Ya pasó la primera parte de este programón, todavía queda mucho más por descubrir de La Serranita y ahora nos vamos al primer corte, no sin antes recordarte que nos podés seguir en nuestras redes sociales Destino Viajero TV en Instagram, Destino Viajero en YouTube y en Facebook. Ya seguimos con más La Serranita hoy en Destino Viajero. ¿Cómo llegar? Desde la ciudad de Córdoba en auto podés dirigirte directamente por la ruta provincial 5, pasando Los Aromos. En aproximadamente unos 50 minutos de viaje vas a estar en este precioso rincón serrano. ¿Dónde hospedarse? En La Serranita se pueden encontrar un hotel, múltiples cabañas y hosterías para pasar el día o la noche. Y en la gastronomía, por la zona podés encontrar almacenes serranos, restaurantes y cervecerías. Todos los años, en épocas de mayor sequía, la provincia de Córdoba implementa como política de Estado la prevención de los incendios rurales. Mirá. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No quemes restos de poda o basura. No arrojes fósforos ni colillas de cigarrillos en campo o zonas pobladas. No enciendas fogatas debajo de árboles ni dejes brasas encendidas. No detengas el auto en marcha en zonas secas durante mucho tiempo. Si ves que se inicia fuego, llama al 0800-888-38346, a la policía al 911 o a los bomberos al 100. Este año, más que nunca, Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Así, evitamos las gravísimas consecuencias patrimoniales, las pérdidas en la producción, el turismo y la destrucción de áreas naturales con su flora y fauna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con estas hermosas imágenes, nos vamos al corte. Quédate ahí porque todavía queda muchísimo más por descubrir en Destino Viajero. ¡Vamos! Acá estamos de nuevo con Destino Viajero. Muchísimas gracias por quedarte ahí prendidísimo en la pantalla de Telefe Córdoba. Y si recién nos enganchaste, cuento que estábamos recorriendo y conociendo la localidad La Serranita. Antes de continuar con este programón, te voy a mostrar algunas propuestas culturales que tiene la ciudad de Córdoba para vos. Mirá. ¿No sabés qué hacer esta semana? No te preocupes. Destino Viajero tiene para vos unos planes imperdibles. El Museo Carafa sigue con su ciclo de cine llamado Divino Tesoro. En esta ocasión podrás disfrutar de la película Corpus Christi de Giancomosa. La invitación es el miércoles 24 de agosto a las 19 horas con entrada libre y gratuita. ¡Nos vemos ahí! La Municipalidad de Córdoba continúa con el ciclo de cine cordobés itinerante llamado Hacemos Cine. En esta oportunidad podrás disfrutar de Bandido, dirigida por Luciano Juncos y protagonizada por Osvaldo Laporte. La invitación es el miércoles 24 de agosto a las 19 horas en el CPC San Vicente. La entrada es libre y gratuita. Estas fueron las propuestas culturales que tiene la ciudad de Córdoba para vos. Así que espero verte ahí. Y ahora en esta segunda parte conociendo un poco La Serranita te vamos a mostrar dos alternativas para emprender al aire libre. Por un lado vamos a ir al Parque Recreativo La Serranita. Este lugar la verdad va a quedar maravillado porque la diversión está asegurada para los más chicos y para los no tan chicos también. ¿Por qué no? Y por otro lado vamos a conocer el río Anisacate que la verdad es un curso de agua con vistas y paisajes que no te los podés perder. Mirá. Como segunda parada vamos a descubrir las actividades al aire libre que se pueden realizar en esta encantadora localidad. Para eso nos vamos a trasladar al Parque Recreativo La Serranita para hablar con Sebastián quien nos va a contar un poco sobre este increíble atractivo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Vigela soy de Parque La Serranita estamos dentro de la provincia de Córdoba en la zona de Parabachasca más precisamente en la localidad de La Serranita. Bueno, les cuento estamos hace siete años sobre Ruta 5 precisamente en el ingreso a la localidad de La Serranita. Nuestro parque como muchos de ustedes lo pueden llegar a conocer está previsto y dispuesto para que la familia pase un día increíble en nuestro parque con todas las actividades para todas las edades. Como nosotros decimos somos creadores de recuerdos y estamos orgullosos de formar parte de los recuerdos de todas las familias cordobesas de un día que pasaron acá en el parque de niños que vienen y disfrutan junto a sus padres. La mayoría de nuestros juegos son para interactuar entre toda la familia. Pensado para la diversión al aire libre el Parque Recreativo La Serranita es una opción ideal para pasar un gran momento en familia. Al recorrerlo podemos contemplar una amplia variedad de atracciones perfectas para que los más pequeños de la familia puedan disfrutar y jugar. Bueno, para toda la familia quiere decir que tenemos actividades tanto para niños pequeños tenemos juegos de plaza de triciclos plaza blanda tenemos travesía para niños tenemos travesía para no tan niños tenemos juegos como el ajedrez gigante tenemos laberinto tenemos búsqueda del tesoro tenemos también para los más aventureros tres actividades que son bastante con mucha adrenalina que son tirolesa doble que está pasando justo por acá atrás mío a mi derecha tenemos lo que es mountain ball que es un juego único en el país en el cual ustedes se meten dentro de una pelota gigante y se largan por una de las laderas de la montaña más alta que tenemos dentro del parque y después tenemos arquadería aparte de eso para aquellos que se animen tenemos mini golf con 18 hoyos esperando para su diversión los esperamos sábados domingos y feriados de 11 a 18.30 sobre ruta 5 parque La Serranita justo en la entrada a la ciudad de La Serranita más o menos a 40 a 45 minutos de la ciudad de Córdoba o de Carlos Paz de donde vengan y de Villa General Belgrano también estamos sobre ruta 5 a unos 45 minutos de la villa el parque recreativo La Serranita está repleto de pura naturaleza con construcciones recreativas en tronco y piedra además cuenta con un patio de comidas y muchas actividades a nuestro paso podemos ver muchísimas familias disfrutando de diferentes juegos poniendo a prueba sus destrezas y su ingenio no te olvides de visitar este increíble parque seguimos con las actividades al aire libre y para eso nos vamos a dirigir al balneario La Toma atravesado por el río Anizacate acá hablaremos con Luis sobre la imponente naturaleza de La Serranita mi nombre es Luis Rapari colaboro en el área de turismo de acá de la comuna de La Serranita estamos acá en el balneario La Toma de La Serranita a veras del río Anizacate bueno y es una invitación para que vengan todos a visitarnos a recorrer los encantos del río las sierras y todo lo que tenemos para ofrecerles los invitamos a recorrer los circuitos naturales que tenemos en La Serranita el río escaladas a los cerros tenemos el cerro La Luisa un cerro cerca del cerro La Cruz que también se puede escalar y hacer caminatas hay caminatas por el monte avistaje de aves tenemos mucha fauna nativa que se puede ver todavía bastante monte nos queda en esta parte y el río recorrer el río Anizacate que tiene una buena recorrida y es el que nos hermana todo el valle para Bachazca En los meses de calor este rincón cordobesa atrae por las aguas frescas y cristalinas del río Anizacate además los bordes de este curso de agua nos invitan a descansar con el mate en mano o bien a caminar y cabalgar por los alrededores el relax y el descanso están aseguradísimos en La Serranita otra opción ir a la reserva natural de flora y fauna La Rancherita y Las Cascadas que cuenta con otros senderos tentadores para caminar y mucho espacio verde para relajarse en familia cerca del arroyo Los Quebrachos también es ideal para los fanáticos del avistaje de aves ya que sobrevuela una gran variedad de especies entre sus árboles bueno gente los invitamos a que vengan a recorrer La Serranita en todas las temporadas está excelente muchos lugares en invierno otoño para fotografiar para recorrer caminar y en los veranos tenemos movida en la noche encuentros culturales peñas para degustar cervezas artesanales y bueno es para toda la familia para toda la gente que quiera los esperamos en La Serranita a disfrutar a todo el que quiera Si de naturaleza estamos hablando La Serranita gana todos los premios no te quedes sin visitar esta hermosa localidad Estas fueron las propuestas naturales que tiene La Serranita para vos para que vos las conozcas con familia o con amigos la verdad que en esta localidad la naturaleza abunda así que no te podes ir de esta localidad sin conocer su entorno natural que es maravilloso y por supuesto te recuerdo que seamos conscientes cuidemos la naturaleza en cada lugar que visitamos y ahora si pasamos al tercer punto no nos podemos ir por supuesto de esta localidad sin conocer su propuesta gastronómica sus platos riquísimos vamos Como última parada para finalizar con cierre y todo este increíble programa nos vamos a dirigir hacia el restaurante de La Cuesta Cocina Argentina acá nos está esperando Hugo para hacernos degustar sus exquisitos platos Mi nombre es Hugo Ricardo Sánchez estamos en La Serranita Ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba en el restaurante de La Cuesta Cocina Argentina ruta 5 kilómetro 43 frente a la primera entrada de La Serranita un restaurante de biopropiedad donde es un negocio netamente familiar y mantenemos las raíces y la cultura de la cocina casera con un emprendimiento como vuelvo a reiterar de cocina totalmente familiar con productos totalmente caseros nos invitamos a visitar La Cuesta Cocina Argentina por tres razones fundamentales e indispensables estamos en un lugar único en el Valle de Parabachasca donde reina la naturaleza y la tranquilidad con un entorno y un paisaje espectacular anexado a la calidad y la atención de nuestra familia y las comidas que son varias sobre todo tenemos todas las pastas que son todas caseras pastas comunes y pastas rellenas los que no se pueden dejar de probar los sorrentinos de salmón y langostino los sorrentinos especiales de jamón queso pollo crocante de panceta y champiñón en masa de curry los inconfundibles canelones de lala canelones caseros de verdura y ricota o de pollo y carne en masa de panqueque con salsa rosa muzarela y queso parmesano gratinado las carnes que también son nuestra especialidad las carnes rojas carnes blancas o carnes rosas a las brasas o a la chapa depende de la temporada del infaltable locro y las empanadas caseras saladas al horno de barro sobre la ruta provincial 5 se encuentra de la cuesta cocina argentina un lugar estratégico para hacer una pausa y disfrutar de un rico almuerzo junto a la familia o las amistades con tan solo poner un pie en este restaurante nos enamoraron sus aromas y sabores serranos con unas comidas caseras riquísimas y abundantes pero sin dudas lo mejor de este lugar fue la amabilidad y la hospitalidad de las personas que lo dirigen valores muy importantes que no se encuentran en ninguna carta visitar de la cuesta cocina argentina y poder disfrutar de un rico plato de pastas caseras o de una deliciosa carne asada es un plan imperdible para hacer si estás visitando la serranita en la serranita contamos con un paisaje y una naturaleza que está totalmente virgen callecitas que se remontan a los años 50 con sus casitas coloniales y la parte nueva en la tercera entrada donde ya las construcciones son más nuevas calles que van bordeando el río con subidas con bajadas lindo para salir a caminar en familia el río para tomar mate con amigos el parque el restaurante para comer para andar en bicicleta donde la seguridad y la tranquilidad se sienten a flor de piel ni bien llegan o sea que pueden venir con la familia con los chicos con total tranquilidad ya sabes a donde ir a almorzar una vez que estés en la serranita en de la cuesta argentina te esperan con los brazos abiertos si andas por la serranita o por el valle para bachasca ahora ya sabés que podés visitar de la cuesta comida argentina platos riquísimos y caseros para absolutamente todos los paladares ahora haciendo un resumen de todo lo que conocimos de la serranita conocimos historia y cultura recorridos naturales en el río Anizacate y en el parque recreativo divertidísimo y también platos exquisitos por eso decimos que la serranita es un buen destino viajero ahora sí llegamos al final y nos encontramos como siempre el próximo sábado por la pantalla de Telefe Córdoba somos destino viajeros chao y con las imágenes de nuestro próximo destino te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo sábado por la pantalla de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba Chau